Nuevamente el hospital de Lilles vuelve a llamar la atención. Esta vez fue por una alarmante noticia en donde el caso de un infante estuvo a punto de perder la vida. Familiares nos cuentan lo sucedido. Hicieron el triaje al niño, luego le pasaron a la sala de observación, pero ahí comienza nuestra situación. Las horas pasaban y pasaban y no le veíamos al niño la atención que esperábamos. Él llegó con fiebre, vómito y diarrea y un dolor intenso que no soportaba ni que le topemos por encima superficialmente. Entonces le decíamos que por favor nos ayudaran, pero rápido, que nosotros necesitábamos trasladarlo. Yo ya tuve una experiencia con mi última hija de aquello, entonces sé más o menos cómo es eso, el tiempo que tiene. Eso es contrarreloj, es de inmediato, es una emergencia, no es otra enfermedad, una tos, un dolor de otra cosa. No puede esperar. Tuvimos la valentía de coger y sacarlo al niño del hospital, que no nos querían permitir. A mí me cerraron la puerta, no me querían dejar ingresar, aduciendo que no podía hablar así delante del resto de pacientes porque qué iban a decir. ¿A dónde le va a llevar si el niño ya ha pasado cuántos días, ya esa péndice ha de estar reventada y los movimientos? Hoy le digo, pero mire lo que dice usted, usted mismo se contradice. Postrado en una cama de la clínica Gaditra, así encontramos al niño después de la cirugía. Más adelante tuvimos una entrevista con los doctores para preguntar el estado del infante. Aproximadamente a las horas de la noche recibimos un paciente de seis años de edad con dolor abdominal y signos sugestivos de un cuadro pendicular. Esto se le comunicó al médico de turno, el médico cirujano, el cual valoró, confirmó los signos que acabamos de comentar y se procedió al plan terapéutico quirúrgico que se le planificó. Encontrando un apéndice fase 4 que fue resuelta vía laparoscópica. Al momento el paciente se encuentra estable y está en nuestras instalaciones. Dar números o tiempo es un poco arriesgado porque como puede evolucionar en horas a una peritonitis, puede evolucionar en 12 hasta incluso 24 horas. La idea siempre es tener un diagnóstico oportuno para poder evitar esta complicación que puede generar incluso con la muerte del paciente. Lo que hay que tomar en cuenta es que se cuenta con un equipo multidisciplinario que se puede tomar rápido la conducta para poder evitar este tipo de situación. El tema de cualquier dolencia no se le debería tomar a la ligera, para eso estamos los profesionales, para eso están nuestros médicos cirujanos, llegan a un diagnóstico y proponen ellos la resolución temprana de cualquier tipo de procedimiento que ha sido, de cualquier padecimiento que ha sido diagnosticado. Pero puntualmente, perdón, ahí recorto, en un caso de apendicitis sí tiene que ser, esto es considerado una urgencia, debe operarse en el momento porque si no puede pasar las complicaciones que antes mencionaba. En horas de la tarde tuvimos la oportunidad de hablar con la directora del hospital del IES, quien nos manifestó lo sucedido en días posteriores. No es la misma evolución de un paciente que del otro, entonces usted no puede, no se puede determinar y en ese sentido sí decirlo así, ¿no? Es que si no era operada en ese instante, en ese momento iba a fallecer, en medicina no se valora de esa forma. En medicina, por eso tenemos un cuadro, hay patologías que no pueden esperar, que esas sí son debido a muerte. En la medicina emitir criterios de esa magnitud es difícil, ¿sí? Porque no puede ser que el mismo cirujano que nos indicó mediante el chat que tenemos para las referencias y transferencias, indicó que no, que no puede operarle, ¿sí? Que no puede operarle, que no, que esa niña tiene que ser operada por un médico cirujano-pediatra, le opera y luego emite un criterio indicando que no podía esperar. Ahora la familia pide ayuda para poder solventar los gastos de cirugía del menor, ya que si no hubiese sido intervenido de forma inmediata, hubiese pasado igualmente como el caso anterior, donde un infante también estuvo en las mismas situaciones. Sé que la gente de Pastas es buena y quiero pedirles ese apoyo, porque imagínense en tantos años de aportación al IES y que no sirva para nada y que tengamos que acudir a un lugar privado para poder tener un servicio y poder tener una vida más salvada. No debe ser esta la historia, deben cambiar este tipo de administradores, instituciones, yo no sé qué hacen ahí, qué hacen ahí que no pueden darse cuenta. No es mi caso o solo el caso de la señora, son muchos casos. Nuestros familiares se pueden morir por la negligencia y la inectitud, y yo puedo decir inectitud, de los dirigentes institucionales aquí en Pastasa, porque hay muchos casos, tantas noticias y nadie hace nada. Imagínense en el lamentar ahora de mi persona, de mi familia, que si nosotros, mi mamá ayer no se ponía enojada con mi hermana en el hospital, no nos iban a dar el niño, no es su responsabilidad sacar al niño de aquí, si al niño le pasa algo es su responsabilidad. Pero si no hubiéramos tomado esa acción, mi sobrino hubiera estado posiblemente muerto en estos momentos. Y yo quiero agradecer a ustedes por los medios de comunicación, por su apoyo, por estar aquí, muchas gracias, y por permitirnos hacer esta denuncia pública para terminar, ya basta, ya basta, con estas negligencias médicas aquí en Pastasa. Desde la provincia de Pastasa, informa para Britel Noticias, Antoni Jimpikit.